Hola a todos chicos, seguimos en... Maigra, en busca del... Amor Bueno, yo hice un juego de palabras Dije buscar el amor, aunque es el buscar el botón Ay, que quiere demostrar su inteligencia suprema, chavales Ay, bueno, lo dejamos por aquí chicos Recordad que en el anterior capítulo tuve que editarlo como un campeón, un campeón Este capítulo no sé cómo se llama Esta... Esta... Esta hora de... Del... Del juego Oye niña, ¿qué haces? Spiderman Buscar el botón Pero yo voy a ir más rápido que tú Porque si recordáis, se bugueó la cosa Porque teníamos que coger el dinero que había en el suelo, en la del patinaje Cambiárselo al pavo ese, total que lo tuve que hacer en creativo Me parece fatal Yo pienso que es chicos, porque... Yo pienso que es chicos, porque estamos jugándolo en multiplayer Multiplayer Para los que no lo sabéis, polaco significa multijugador Entonces, ese es el problema Yo creo que ahí fue donde el juego dice ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y se nos rayó Pero bueno, el tema es que... Vamos a hacer todo lo posible Puchara, aquí hay dos camellos haciendo el amor They are in love Puchara, se chieren Y no son camellos Quererse no quiere decir hacer el sexo Alpacas, lo que sea No son alpacas, son... Víboras, yo que sé ¿Qué son? Fijo Monstruos Ha hecho jajar De la... ¿Has escuchado? Ha hecho jajar Bueno chicos, aquí estamos buscando el botón del amor Tenemos que encontrar Voy a ponerle también del límite 10 minutos, tío Si en 10 minutos no conseguimos Leemos el libro del demonio Aunque, como visteis, el libro del demonio No nos ayudó mucho, la verdad Tío, como odio la madera en mapas de buscar el botón Igual está, igual está aquí Y con las albahacas estas nos molestan, ¿sabéis? Y el pavo la ha escondido Porque esta gente suele tener muy poca vida y muy malas ideas Pero nosotros lo descubriremos todo Aunque tenga que editar este dichoso video Lo conseguiré Porque soy un experto buscando Ah, espérate que hay piso de arriba Sí What the fuck Y hay que mirar fuera de la casa Como la otra vez Y debajo de las cosas Alexandra, Zaryanova Ya Por el suelo y por el pecho ¿Y dónde los pollos? ¿Y en la casita de los pollos se puede entrar? No Vale, vale Oye, qué bonito ¿Para que vivan los pollos sueltos, no? Ellos sí que caben y tú no Oye, qué buena idea ¿Lo veis, chicos? Que es media... Que es media... Media casi... Ay, por aquí pueden salir Tío, cómo mola ¿Le dejas esto, no? Hola, señor pollo Así que vamos a buscar lo que viene siendo El botón El botón El botón Para los que no hablen tailandés Significa el botón Oh, my God Cuchara, esto es muy difícil Ya te estás rindiendo Y no llevamos ni tres minutos grabados Alexandra, confía en el poder del amor Y acá me gusta que sea más fácil encontrarlo Así tan difícil me desespero y me rindo Mira, estoy saqueándolo Estoy saqueando esto Claro, tú eres la que vacila Oh, don't down, fuck Un cakey ¿Qué pasa? Muy guapis ¿Lo has encontrado? No, pero estoy rompiendo esto Y puedo mirar perfectamente No, niños Aquí hay una lámpara Es que veo como sombras Creo que es un burejo o algo Y no es nada, tío ¿Y en el pozo? Tu bozo en un pozo Tu bozo en el pozo Tu boca es un pozo Tu cuero es un pozo No, mi cuero no es un pozo Es una cloaca humana Y tú eres un gomito de cigüeña Pues bien bonito que es Sí, vamos, precioso Los gomitos de cigüeña son arte urbano ¿Tú acaso has visto algún día Alguna vez un gomito de cigüeña? Una vez de pequeño Pues es de arco iris No, no es de arco iris Es de comida putrefacta Regurgitada ¿Tú sabes que las vacas, puchara, son rumiantes? ¿Sabes lo que significa rumiante? Sí ¿Qué significa? Que se lo comen Luego lo gomitan Y se lo vuelven a comer Correcto, puchara Justo como tú Porque yo soy de pueblo Entonces sé esas cosas Ah, bueno, bueno Vamos a llegar, chavales Aquí no veo yo esto Aquí hay una alfombra verde Pero, ¿eh? Ya, siempre hay alfombra verde ¿Sí? ¿Siempre hay alfombra verde? Sí ¿No marcan nada? No Vale, vale Ah, puchara lo he encontrado ¿Sí? Mentira ¡A mí no me desvostías! Mira su mano ¿Cómo se mueve para pegarme? Hombre ¿Y dónde, dónde estará? Seguro que hay que hacer un parkour ¿Qué parkour, niño? Seguro que tengo que subir en esta valla ¿Qué? ¿Qué? Nada Y no he visto nada No he visto nada, ¿no, chaval? ¡Qué mía! ¡Oh, my God! ¿Pero el botón solo puede estar dentro o puede estar fuera? La cuchara puede estar en dos lados ¿No puedes poner de día? No, no Es que no se ve nada Ah, claro Tío, a mí me mosquea las alfombras verdes Ya Porque no sé qué significan Que no lo entiendas, no hace falta que te mosquee A mí me mosquean las cosas Yo creo que la valla esta simplemente hace decoración, ¿verdad? Si no vale para nada Tío, la verdad es que podría dejar, podría haber dejado guiños o cosas O pistas O pistas O pistas En vez del libro que te diga claramente que te ponga una adivinanza ¿Verdad, chaval? Claro, eso es la pista Si me dice la respuesta no es una pista Dice, pista El botón está en nosotros Pues vale Claro ¿Has subido arriba de la casa del todo? Sí ¿Y nada? Nada What the fuck Bueno, para lo mejor desde aquí ¿No se puede subir al techo? No ¿Por qué? Porque no te deja Es verdad Es más listo que el robot Mira, tío, no me deja Pues es tonto Tío, me cago en mi vida ¿Dónde está? Tío, todo lo que destrozo vuelve a crecer No puede ser Si estoy rompiendo la tierra Te destrozaré el campo No, no seas tan destronto Para que no comas pan y te mueras Tío, ¿dónde estará? Lo de los pollos ¡Siete pollos! ¿Cómo escupe, eh? Sí Parece un señor mayor Echando un gargajo verde en la calle Que yo he visto señores mayores Echando gargajos Del tamaño de un puño, eh Yo lo he visto, cuchara Yo he ido por la calle Yo he escuchado a un señor hacer Y escuchar como impacta en el suelo Que asco Y dices ¿Cómo has podido sacar eso de tus pulmones? Humano Podrío En serio Yo he visto viejos soltando unos gargajos Gargajos para los que no habláis Francés y Alecto Es un esputo Es decir El moco que saliera a los pulmones ¡Qué asco! Y lo escupen ¡Cállate! Y lo escupen Rascándolo así ¡Qué asco! Hostia Que le puedo Me ha hecho un gargajo Me ha hecho un gargajo Te lo juro, cuchara Y me ha escupido en la cara ¡Muchara! ¡Muchara! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡Cachetado en el culo! No puedo Porque no estoy sin gargajos Sí, mira Mira, mira, mira Toma ¡No! ¡Pobreci! Toma ¡Está lleno de mocos! ¡Qué asco! ¡Qué casualidad! ¡No le peguen más! ¡Pobrecita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tú! ¡Punchara! ¡No le peguen más! ¡Pobrecita! ¡Qué champollillo! ¡No te enfades! ¡Albaquita! ¡Pues hablando de escupitajos! ¡Ya ves! ¡Ya es casualidad! ¡Macho! ¡No te enfades! ¡Albaquita! ¡Ven! ¡No te enfades! ¡Muy! ¡Muy! ¡Venga! ¡Quiereme! ¡Quiereme! ¡No! ¡Quiereme! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Quiereme! ¡Quiereme! ¡Yo te quiero! ¡Te voy a comprar algo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Albaquita! ¡Quiereme un poco! ¡Pobrecita! ¡Ahora ya me cheere! ¡Te voy a comprar algo! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Me voy a poner en gamo de uno! ¡Vamos a buscar una de estas verdes para ponerse la pobrecita! ¿Dónde están? ¡En total esto no vale para nada! ¡Esta! ¡Ah! 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 ¡Que me he puesto en gamo de uno! ¡Yo no quería gamo de uno! ¡Yo quería gamo de uno! ¡Yo quería gamo de cero! ¡Perdón! ¡Es que me equivoco! ¡Vamos a buscar! ¡Ah! ¡Es que las! Esto tapar las lamparitas! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡Eh! ¡Vale! ¡Pues ahora sí me pongo un gamo de uno! ¡Y le! ¡Y le ponemos! ¡Eh! ¿Cómo se llama? ¡Le ponemos una verdecita! ¡Vale! ¡Gamo de dos! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Que le hemos pegado para reinos como no se escupe! ¡Me da penita! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué guapa te ves! ¡Ahora ya estás guapa! ¡Y puedes ligar! ¡Sin escupir! ¡Mua! ¡Gamo de dos! ¿No? Perdón por haber roto una lámpara ¡Yo no sabía que las! ¡Ya sé para que están las alfombras! ¡Puchera! ¡Para tapar las lamparitas! ¡No! ¡Pero he roto una! ¡Bueno! ¡El tema! ¡Llevamos once minutos! ¡Libro! ¿Cómo se llama este? Es que no lo sé. ¡Bueno! ¡En el campo de trigo! ¡En un agujero de agua! ¡Detrás de la puerta! ¡Qué puerta! ¡Pero si tú has mirado los trigos! ¡Y yo he mirado los... ¡Y yo he mirado los agujeros! ¡Yo he mirado los trigos! ¡Yo he mirado los trigos! ¡Me he quedado atrapa! ¡Pero qué puerta! ¡Detrás de la puerta! ¡Pero! ¡¿Qué dice este borracho?! ¡En el campo de trigo! ¡En el agujero del agua! ¡Pues miramos todos los agujeros del agua! ¡A ver si Yuya ha mirado todos los agujeros, tío! ¡Ah, amigo! ¡Qué embustero se ve! ¡Puja! ¡Que me ahogo! ¡No puedo! ¡Puja! ¡Puja ya! ¡Ya! ¿Qué? ¡Cabeza de Spanky! Encima no se da una mierda Pero aquí habrá un... Aquí habrá un... Un botón, digo yo ¿Dónde está el botón? ¡Ah! ¡Mira! Por eso han dicho detrás de la puerta ¡Tío! ¡Me veo blanquísimo! ¡Qué fatal has mirado los trigos! ¿Ese te has encargado tú? ¿Porque te has encargado tú? Pero yo no la he visto, princesa Pues te tienes que meter en los huecos Yo no la he visto, chavales No lo he visto ¡Eh! ¡Se van a casar! ¡Es y Mari! ¡Mira, mira, mira! Espera, a ver si hice algo en el desgraciado ¡Mira la cámara! ¡Qué bonito se ve! ¡Vale, puchara! ¡A buscar! Son... Llevamos 14 minutos Hay 24 Si no... ¡Ostias, Pedrín! ¡Esto es muy grande! ¡Puchara! ¡Claro! Cuanto más avanzado estés Cuanto más avanzado estés Más... Más grandes el mapa Con los psicópatas este chaval La hemos liado La hemos liado a carao Hay que mirar bien, chavales Hay que mirar muy bien entre todos los... ¡Puspe! ¡Puespe! ¡Puespe! Lo estoy mirando este álbum que tiene muchas... cosas... ¡Puespe! ¿es un peo? callate soy un mago me he ido fuera del mapa Alessandra me he ido fuera porque yo he encontrado un camino que este tonto no ha cerrado hay un reloj porque hay un reloj ¿que reloj? hay un reloj de restaurant ahí atrás hay un montón de árboles ¿por donde se entra? tiene un hortazo estoy muy grande ¿que te apuestas a que están en algún árbol de estos? es que es muy grande tío y tanto si lo vemos es de chorra chaval ya ves pero totalmente porque mira es que mira esto el caso es que hay un reloj de redstone y yo no se porque el pavo querrá que pase el tiempo o algo que pena no poder fubipo aquí guau chaval esto va a ser muy difícil esto es muy difícil es muy grande y los árboles tienen mil cosas ya ves ya ves pues porque lo hemos leído aunque hubiésemos encontrado alexandra aunque hubiésemos encontrado el agujero en el agua no nos habríamos dado cuenta de que estaba detrás de la puerta que tío más chunguísimo ya que tío más chunguísimo chavales a ver quién se da cuenta de que hay que cerrarla tú entras a un sitio y no cierras la puerta cierra la puerta mejor si te vas pero dentro rara vez cierra la puerta ¿verdad? o sea que si hubiese sido ahí tienes que mirar el libro por fuerza y aparte nosotros no hemos encontrado ni el agujerín no pasa nada para eso tenemos un libro puchara yo yo me estreso es el mapa mardito es el mapa más chungu que hemos jugado de encuentro al botón pero con diferencia eh puchiii mira lo he encontrado ¿dónde? ven 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 no sé dónde estás puchiii como ha fubío por las lianas hay mi ardillita ven la ardillita mira su manita mira su manita mira hola bien no hemos encontrado buchiii sin trampis creo que hemos encontrado solo dos botones en este mapa sin trampis y llevamos ocho ya ves vamos vamos a hacer el ocho no 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 estamos en un globo como te ganes que tiene que estar aquí en este globo no no puedes bajar o puedes bajar a ver salte es que no puedo mirar a la ardilla si pues vamos a bajar porque si te cae la caerás hay otro globo vamos a ver mi armario no creo no no pero eso está aquí no puedes ah y no te caes claro que sí claro que sí guapi pues entonces tiene que estar aquí no puedo saltar no puedo saltar no puedo saltar por aquí what en serio aquí no está hay que caer en esa cosa en el corazón grande igualmente te matas no venga puchii vamos ardillita tu puedes corre ardillita muy bien digo yo que será aquí a lo mejor esto es trampa y esto no se hace ah ve un botón donde mira 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 puchii ven ven joder pucha a los que estas encontrando estoy un falla mira mira ahí abajo es verdad cállate cállate osea ahí y dale al botón llegas no llegas hay que tirarse y darle en el aire ah de verdad si no no puedo corre a ti pies voy voy a probar uy casi puchii venga ven a tu vi no fatal ayoy es muy difícil eh tío es muy difícil la alxandra tío no se puede guau que difícil hay que acertar justo 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 hay que acertar justo 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 en el gargajo que asco tío que gargajo me ha echado la llama puchara me he partido el culo estábamos hablando de gargajos de gargajos colega le doy una cachetada y me hace huuua nooo tío me ha hecho mucha gracia en serio la escopeta me ha ganado toda la cara toda la cara pobrecita pero yo la he dejado muy guapa para que se case y tenga llamitas fatal tío no se puede porque aquí eso no es la decoración no 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 aquí no hay osea es ese si acae voy eh yo creo que le he dado pero mmm tiene que hacer flip lo conseguiré me cago en lobys indies me cago en lobys indies everywhere look around que has hecho spawn point no? no no se puede no se puede no no me pone nada de que has hecho spawn point en tal sitio nada eh tío es que es imposible ah pues si te lo ha hecho pues hazte spawn point tu tambien what do you mean? por si no nos tenemos que esperar el justino es muy gay hazte spawn point se me he caido sin querer mi arma que no me hago popoy que se rompe el juego uno de los dos debería de respetar las normas ese voy a ser yo y espérate vamos a tener que saltar no se que hacer para darle hay que darle con el palo con el palo llego no no eh que? hay otro hay otro globo debajo pero es este el botón ya pero ese globo no habrá que ir pero si es este el botón a lo mejor que proasa soy mira chaval y me mira asi que proasa soy como me voy diciendo eres un burro soy una proasa madre mia chaval que chorra terrible que tengo un hilo a ver si es para algo el hilo no fastidies en este juego tu sabes que caja de chocolate ay puchara mira el koala ay dios puede estar en todo esto ostia que somos pequeños si oh my god osea que oh my god ya lo he encontrado mentirosa si donde estas? aqui va en serio? si ya estoy en el botón donde? es 7p3 7p3 oh si la verdad digo yo es un botón pero es que no he visto ni el goso esperate pero como bajamos? si te caes mueres si te caes mueres tambien hay que darle en el aire no lo se si te caes mueres pero ah toca la esforma roja mueres osea que si no caes en la esforma roja no mueres yo he caido en los pieces de la mesa y no he muerto aqui no he muerto si mueres si es verdad tienes razón ahi esta el botón hay que caer y darle verdad? si como antes oh my god ala por darme una hostia a lo mejor hay que saltar de aqui es mas mejor mira estoy en los pies toma mi príncipe toma mi príncipe que le ha pasado al reloj le he dado una vuelta al reloj le he dado una vuelta al reloj sin querer le he dado una hostia con la mano con la derecha queee que fue esa soy que fue esa soy poña le has roto el reloj hija mia aaa la estamos abajo el teddy bear yo soy tu teddy bear yo soy tu teddy bear pero eso es un koala eso no es un teddy bear que me estas contando eh un parkour teddy teddy bear alexandra donde? justo detras de parkour y yo justamente en parkour no pero en otra cosa soy el mejor bueno no al revés si morir te lloró ohhh ohhh ohh ohhh 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 Veo el botón, escúchame Alessandra, veo el botón y es medio píxel de tamaño. Tienes que saltar por aquí, tienes que venirte hacia esta, ¿ves mi nombre? Es que te conozco, si te pegas aquí, a la izquierda hacia atrás, verás una cosa, ¿y cómo le das?, justo en ese píxel, quítate, que tú estás obesa y no cabes. Quítate ya, cuanto más mires para allá, más se ve, déjame ver la cabeza Frankenstein, déjame mirar, que estoy grabando. Venga, vale. ¿Lo veis? Como tengo el Optifine... ¡Toma! ¿Qué pasa? Puedo hacer zoom. ¿Con qué haces zoom? Con la X. Porque tengo Optifine. Ya tenemos el reloj doblado por las amenazas. Tenemos que craftear un arco para Cupido. ¡Ahí tengo dos palos! Tú tienes un palo y... ¡No! Dame el palo. ¡No sabe, tiene que aprender! Ya. Vale. ¡Hostia! Tengo el arco de Cupido. Yo también. ¡El espíritu! Hay que... ¡Ah, tenemos que luchar! ¿Dónde está? ¡Es una llama! ¡Ah! ¡El espíritu maligno era todo el rato Florencio! Se hace tipis. ¡Pobre Florencio! ¡Oh my gosh! ¿Qué pasa? ¿Morirá? ¿Qué arma? ¡Pobrecillo! Bueno... De cierta forma me parece que no muere. A ver si es que se ha boqueado con tanta fe... ¡Ah, ya, ya! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Muchara! ¡Pagara! ¡Oh my gosh! ¿Os he escuchado eso? ¡Hola! ¡Tengo náuseas! ¡Qué miedo! ¡Oh my gosh! Voy a apotar... ¡Mira! ¡Ya está bien! ¡El reloj! ¡Ay! ¡Qué musiquita! A ver si nos lo van a quitar por copyright. ¡Nada! ¿Está música copyright de qué? ¿Esto qué es? ¿Yo qué sé? ¡Las doce! ¡Oh my gosh! ¡Ya se ha acabado! ¿Qué? ¡Say Valentine's Day! ¡Say Valentine's Day! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Que ya se ha acabado! ¡Son los créditos! ¡Hemos salvado el día de San Valentín! ¡Ay! Veo tu cabeza! ¡Gracias por jugar! ¡My YouTube! ¡Gracias por todo el soporte de mi último mapa! ¡Christmas Rage! ¡Habrá que verlo! ¡Si estás grabando un link a mi YouTube! ¡Pues chavales! ¡Pues chavales! ¡Su YouTube es Spankymc y Spankytwitter! ¡Ahí lo tenéis! Y... ¡Flores! ¡Ay mira Flores! ¡Ay que bonito se ve! ¡Go back! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no podemos salir! ¡Mio tiene gafas! ¡El mío tiene gafas! ¡Si! ¡Es así de cool! ¡Go back! ¡Vale chicos! ¡Por nada lo hemos bajado por aquí! ¡Al final no lo hemos pasado eh! ¡Muy rápido! ¡Yo pensaba que no se había llevado más tiempo! ¡Pero hemos sido unos probazos! ¡Los últimos los hemos encontrado sin trampa eh! ¡Sin trampa! ¡Sin trampa! ¡Porque eran más facilitos! ¡Eran más fáciles! ¡Es que así tenía que haber sido todo el mapa! ¡Claro! ¡De habilidad! ¡Claro! ¡Pero es que madre mía menudo! ¡El del trigo! ¡Ya ves! ¡Así que nada chicos! ¡Gracias por haber estado en otro lado en otra serie más! ¡Un besche a todos! ¡Os llamamos! ¡Pechis! ¡Pechis! ¡Mua! ¡Ay! ¡Ay la ardillita! ¡Ay! ¡Demasiados pesos! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Es valentina! ¡Tengo que dar besitos! ¡Adiós humanos! ¡Mua! ¡Mua!